Hola, soy yo, Fox. ¿Se encuentran parados? Sí. Es el jefe de inteligencia. Están serios problemas. Necesitamos tu ayuda. Ok. Estaré en el antiguo almacén, en el borde del puerto. ¡Fox! Ahora debemos eliminarte, Bounce. Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamer y bienvenidos a mi Let's Play número 8 del canal. Así es, mi Let's Play número 8 contra Force. Bien. Vale. Antes de continuar y empezar con esta serie, debo decirles que este es uno de esos juegos resubidos del canal, como ya les estuve diciendo en otros videos de otros juegos, ¿no? Como ya hace poco he subido Contra 1 y Super Contra 2, ya están subidos al canal. Y bueno, este vamos a ponerlo también en el canal, pero este es una excepción. ¿Por qué una excepción? Porque este juego es un reemplazo de un Let's Play, ¿ok? Este juego yo lo he pensado subir más adelante. Eh... Ya estamos actualmente en el Let's Play número 62, que es el juego este de Shantae. Eh... Palleter's Curves. Ese es mi Let's Play número 62 del canal. Eh... Let's Play actual. Y bueno, este es un reemplazo. ¿Por qué un reemplazo? Eh... Porque, bueno... Este Let's Play vendría a ser, eh... Lo que sería Half-Life 2 Episode 3. De... Sí, obviamente era un fan-made. Ese mod, bueno, ha sido eliminado totalmente de internet. No se consigue ya. Y... Bueno... No lo puedo continuar, no lo puedo... No lo puedo continuar, no, no lo puedo jugar. Porque... Ha desaparecido de la Paz de la Tierra ese episodio. No sé. Desapareció, no lo encontré nunca más. Y fue. Bueno, decidí traer este juego en reemplazo contra Force. Y, bueno... Eh... Este juego tengo muchas ganas de grabarlo ya desde hace muchísimo tiempo. Es otro de mis juegos de mi infancia. Eh... De verdad. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no lo juego. Y... Estoy completamente a ciegas. Lo vamos a jugar a ciegas. Eh... Tengo la pantalla de... De juego en pausa. Así como hice con Contra 1 y Contra 2 para hablarles. Y... Bueno... Este juego... Eh... Lo vamos a hacer... Eh... No de la misma manera como hicimos con Contra 1 y Super Contra. Este juego lo voy a dividir en partes. ¿Por qué? Porque este juego es un poco más largo. No es como los otros... Eh... Los otros Contras que son... Eh... Me duraron 15 minutos cada video. Aproximadamente. Eh... No. Este es un poco más largo. Creo yo. No recuerdo la duración de los niveles. Pero... También es más complicado. Y... Bueno. Es ahí la... La... La chispa del juego, ¿no? Bien. Contra Force va a hacer mi Let's Play número 8 del canal. Y ya... Creo que con este... Estaríamos casi completando. ¿Por qué casi? Porque todavía falta otro Contra. Así es. Todavía me falta Contra Evolution. Que lo voy a estar subiendo. Pero todavía no estoy seguro cuándo. Eh... De momento vamos a subir este. Y vamos a estar empezando con esta... Con esta saga. Eh... Bien. Han... Eh... Han visto que tenemos una escena al comienzo del juego. Eh... Donde... Bueno. Habla Fox. Y lo llama a Buzz. Para... Porque están problemas. El jefe... El jefe está en problemas. Y vamos a estar en el borde de... Eh... En el borde del puerto. Decía. Y bueno. Vamos a estar acá. Eh... Comenzando, ¿no? Vamos a darle una vez. Vamos a despausar esto. Y vamos a darle play. ¿No? Para ya empezar con Contra Force. Bien. En este juego tenemos cuatro personajes. Para... Elegir. Así es. Verse. Es este personaje. Verse. Tenemos a Vince. A Iron. Y a Smith. Eh... Por cierto. Si ven que se mueve así. Es porque está... Así de juego. Yo estoy moviendo solamente derecha. Y se mueve así. Es como que en diagonal se mueven los personajes. Eh... Voy a estar utilizando Save Stay. Si. Voy a estar utilizándolo. Pero... En... En... Sectores críticos. Ok. Debo decir que este juego. En cada personaje. Podemos utilizar los cuatro. Ok. Podemos utilizar los cuatro personajes. Y cada personaje tiene tres vidas. Tres vidas para... Para jugar. O sea. Tenemos 12 vidas de entrada. Je. Así que bueno. Vamos a ver como nos va. Ojo. Cuando nos quedemos en cero. Voy a estar cambiando de personaje. Eh... Espero no quedarme en cero. Porque de verdad. Vamos a estar bien fregados. Si nos pasa eso. Y... Bueno. Vamos a estar comenzando con Bars. Que es el personaje de este juego. El... Bueno. El que vamos a estar utilizando. Eh... Tenemos los cuatro. Y bueno. Acá podemos... Bueno. Yo pensé que podía subir ahí. Pero... Por lo visto no. Bien. Eh... Este juego como les digo. No lo juego hace muchísimo tiempo. No tenemos tiempo. Eso es lo buenísimo de este juego. Toda la saga de contra. No tiene tiempo. Y eso es hermoso. Eh... Bueno. Vamos a estar comenzando. Y debo decirles que... No... Me acuerdo de nada. No sé ni cómo funciona. No me acuerdo de nada. Estoy jugando... Voy a jugar... Completamente a ciegas esto. Esto... Ni siquiera me acuerdo cómo funcionaba. Las mecánicas... No. No me acuerdo de nada. Eh... Si me acuerdo que puedo hacer algunas cosas. Como romper estas cajas. Por ejemplo. Pero más de eso... No... No me acuerdo muy bien. Cómo... Cómo funcionaba el tema. Vamos ahí eliminando los enemigos. Podemos disparar para abajo. Eso si me acuerdo. Eh... Lo que si tiene poca distancia. Uff. Menos mal que puede eliminarlos. Es papá. Podemos voler. Vale. Vamos a tratar de... Eh... Estar concentrados. Para no cagarla. Y bueno. Acá. Uy. No, no, no. No sé qué apreté. A ver un momento. Ahí está. Eh... Apreté una tecla. Eh... Bueno. Una tecla en el mando que me hizo pausar. Yo apreté la tecla P para despausar el juego y... Vale. Quedó así. Pasa que quería probar si tenía granadas. Pero por lo visto no. Vale. Acá. Destruimos la pared. Acá. El techo. Y ahí lo podemos eliminar a ese. Bien. Este... Bueno. Vamos a avanzar así. Poco a poco. A ver. Recuerdo que... Hay mini jefes. No me acuerdo muy bien. No estoy seguro. Creo que este es un mini jefe de esta máquina. Eh... Papá. Claro. Acá era... Este es un timing. Esto tenemos que calcularle. Es como que... Te engaña esto. Así. Ahí. Vale. Y por cierto. Estas cosas. Nos dan cajitas. Como pueden ver. Ojo. Ojo acá a esta parte. Porque es trollera esto. Ustedes si vuelven. La máquina vuelve. O sea. Se pega al personaje. Si hacemos el movimiento para volver. Bien cagado eso. Eso si me acuerdo. Algunas cositas. Vale. Ahí lo eliminamos a este pendejo. Acá destruimos. 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 Ojo con el lanzacohetes. Y... Uff. Pensé que no iba a poder llegar. Si se puede. Vale. Esto. Lo podemos destruir así. Esto era así. Vale. Esto era... A ver. Un momento. Ahí. Aquí. Ojo adelante. También tenemos enemigos. Creo. Vale. Si. Uh. Me la da. Uff. 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 Va a estar cagado esto. Bien. Bien. Me la repuse. Vale. Vale. Vamos a tratar de estar un poco más concentrado. Porque eso fue bien fail. Un fail bastante cagado fue eso. Ok. Esta parte si no acuerdo. Acá podemos quedarnos en el medio. Y caen estas cajitas. Ojo con las cajitas. Eh. Los puede aplastar eh. Eh. Vale. 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 Ahí. Uff. Justito. Bien. Esos son pequeños power-ups. Son armas. Acá pueden caer cajas. Ojo eh. Vale. Vale. Eliminado. Bien. Y acá. Como se cambian las armas. Creo que era con select. No se que dice ahí. Creo que si. Si. Porque tengo otra bala ahora. Vale. Ok. Esta parte. Vale. Acá vamos a esperar esta pequeña plataforma. Y me la repuse. Es un poco cagada esta parte. Vale. Y ya estamos en cero eh. Ojo. Así que. Voy a estar cambiando. Vamos a. Elegir a este. Creo que. No. Como era que se seleccionaba. Ni me acuerdo. Ahí. Así y así. Vale. Derecha. Ok. Y acá voy a hacer un set state. Ahora estamos utilizando a Smith. Vale. Vale. Vamos a. Hacer un timing. Listo. Puta. 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 Serio. Que cagado. Ya me sacaron la mierda. A ver. Un momento. Voy a cargar la partida. Y voy a tratar de pasar esta parte. No. Eso fue. Un salto muy mal hecho. Porque me salto mal. Me salto. Para el orco. Ahora. Vale. Pero porque no disparas a tiempo hermano. De nuevo. No, 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 no. Bueno. A ver. Creo que de acá puedo hacerlo. Ah. Que era tan fácil. Me bestia loco. Vale. Acá. No. Todavía no puedo elegir la bala. En serio hermano. En serio. Acá me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo que esto le puedo disparar. Romperlo. Creo que este se rompe. Ya, 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 ya. Uff. Voy a hacer un self stay. Porque estamos avanzados un poquito. Y ojo. Es el primer nivel y ya se toca. Uff. Ay dios. Hay cosas que se pueden romper. Otras que no hay. Vale, vale. Esto. Como era. Voy a hacer un self stay. No me acuerdo como era. Ah. Creo que tenía que dispararle. Si. Vale, vale. Ya. Uff. Una mina. No jodas. Pensé que era un power up o algo para mi. La puta madre. En serio. Ya ni me acuerdo de estas cosas. No, no. Este, este. Este contra. Sí que no lo juego hace muchísimo. Voy a hacer un self stay. En caso que muera. Voy a... Pasarme de personaje. Bueno, ahora esperad que venga la otra transforma, de ahí, vale, uf, uf, super lento esto, vale, vale, uf, no sabía si iba a llegar, se viste ahí bien, y bueno, acá, un salto, disparamos y avanzamos y listo, vale, 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 estamos bien, uf, esa canastita me hubiera venido muy bien, vale, vale, save state, y ahora vamos a avanzar, y si chicos, juego con save state porque no recuerdo este juego, hace mucho que no lo juego, quiero al menos aguantada en esta serie, ok, no se como le di ahí, pero le di, ojo, ojo, acá está parado, vale, vale, esto puedo cambiar, voy a hacer un save state, y acá podemos, si, tenemos misiles, vale, vale, son teledirigidos, si, va teledirigido al enemigo, muy bien, perfecto, vale, 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 necesitamos, bien, 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 save state, y ahora esta parte, vale, vale, ojo, 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 bien, no, 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 matalo, bien, 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 muy bien, bueno, Smith, de verdad, está yendo muy bien, mejor que el otro, aunque sea, al menos, uf, esta parte, la del jefe, vale, esta parte, esto si me acuerdo, es un mini jefe, bueno, no un jefe, un mini jefe, es el jefe del nivel, en esta parte, si, no me acuerdo como son los movimientos de estas porquerías, uff, no, uff, vamos a aprovechar la, lo que este le ha dirigido, la bala esta, vamos a tratar, de eliminarlo, no, me va a matar, no jodas, dios, vale, de nuevo, vale, 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 siempre se me queda al revés, y para, puedes saltar, maldita, dios mío, la vez que me voy a quedar acá arriba, te cagas, en serio, ya te cagas, creo que lo mejor va a ser que ame acá, vale, 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 oh, no jodas, dios mío, esto no es cualquier cosa, ya no es como la otra contra, es más complicado, pueden verlo, alguien, bien complicado el jefe, y hace, eso es que es el primer nivel, no me imagino como me va a ir con los otros, dios, siempre se tiene que quedar al revés, loco, menos, estoy en el otro lado, y va a ser un poco más asegurado, creo, vale, 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 pero mátalo, vale, vale, dale, 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 bien, bien, eliminado, joder, uff, si que le costó, eh, bueno, parece que tenemos resuelto este asunto, Fox, ¿de dónde está hablando ese jefe? ¡Oh, no! Se está yendo en barco. Burns, te lo advierto. Si la vida de tu jefe es importante, mejor que no te vayas. Ok, el malo de la película, vienen a atacar. Vale, vale, ponemos a V-State y bueno, si no me equivoco este que nos hablaba en esa pequeña escena era el jefe de este segundo nivel. Ok chicos, bueno, a ver, tenemos 17 minutos, vamos a darle creo que un nivel más puedo jugar. Vamos a darle, ¿no? Hasta la parte 1 tiene que ser más avanzado el nivel, el juego, más nivel, ¿no? Y bueno, como pueden ver este es como, uff, como los otros contra, así en vista aérea. Uff, me da miedo este juego. Vale, 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 vale. Quisiera cambiar de arma, ok, esto creo que va a ser mejor, porque la balaza te le dirigía como que me cago un poco. Vale, vale, ahí. Esto si me acuerdo que se puede destruir. Vale, vale, eso si está bueno. Muy bien. Creo que por acá se puede pasar, no estoy seguro. Si se puede. Ok. Vale, vale. Creo que acá el nivel es por acá, si no me equivoco. Vale, vale. Estoy muy cerca del borde de la pantalla y me van a matar. Vale, vale. Destruido. Vale, vale. No, 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 no. No jodas. Es en serio, wey. Sabes que ni paso por ahí, me voy a la mierda. No, no. Yo recuerdo que este juego lo jugaba del chico. No me acuerdo de lo que era re pro en este juego. Tanto en este como en los otros contra. Lo re jugaba bien. Nada. En este perdí mucho nivel. Era de más. Yo era muy bueno en este juego. Para qué mentirles. Ay Dios. Y no lo juego hace muchísimo. Hace muchísimo que no juego este contra. Y eso es lo divertido de esta serie. Que bueno, eso. Va a ser así, uff. Es así la aventura. Sí. Te da esa adrenalina como que. Dios mío. Ah, esto es una escalera. Esto me acuerdo. Creo que había unos cañoncitos acá, sí. Esos cañones. Y creo que se regenera. Creo que acá se puede meter. O sea, se puede entrar. Por esta puerta que hay acá. Y... Si se ven. Si notan el juego un poco lento. Es el juego. O sea. La escena. El movimiento. Es el juego. No es mi computadora. Esta vez no es la computadora. Jajaja. Ya está arreglada. Uff. Ya está arreglada la computadora. Con los problemas que tenía la última vez. Estaba grabando contra nomás. Y se me lajeaba. Eso ya era problema de la computadora. Esto ya es el del juego. El juego es así. El juego es lento. Al menos en estos sectores, ¿no? Bien. Vale. Esto me acuerdo que se puede destruir. Por acá. Si no me equivoco. No me acuerdo que este helicóptero se puede destruir. Pero no estoy seguro. No. Creo que no se puede. Dios mío. Vuelve a aparecer. ¿Sabes qué? Voy a hacer un self-stay. ¿Por qué? ¿Es en serio, wey? Ay, Dios mío. Estoy atrapado acá, maldita sea. Dale. A ver si puedo salir por acá. ¿Es en serio? Qué manco que estoy, por Dios. En serio, qué manco que estoy. Ni me acordaba si podía caer por el borde de esto. Es en serio, wey. Qué manco que estoy, la madre. Ay, Dios. En serio, qué asquito. No, 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 no. Ay, Dios mío. Qué manco que estoy, maldita sea. En serio, eh. Qué carajos. Qué carajos. A ver, este chile tiene un RPG, eh. Pero es una bala normal. A ver, vamos a concentrarnos un poco para hacer bien esto. No, en serio, no puedo creer lo manco que estoy en este juego. Y eso que estoy jugando con mando, eh. Ni siquiera que estoy jugando con teclado. No, no. Nada que ver a cómo me iban contra uno y contra dos. Nada que ver. Sí que le he perdido mucho. Mucho. Ay, carajo. Le he perdido mucho la jugabilidad de este juego. Este yo lo jugaba cuando tenía unos 10 años, más o menos. Hoy ya tengo 25, casi 26 ya. Y uff. No, no, no. Que no me acuerdo nada. Esto sí me acuerdo que se puede eliminar. Bien. Pero eso. Estoy cagadísimo. Vale, vale. Eliminamos este avión ahora. Si es que se puede, ¿no? Ah, tiene un punto para eliminarse. Este creo que va por atrás. Sí. Ay dios, 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 dios. Carajo, encima me mueran los labios. Y ahí. Uff. Mira, que no me mató ese no sé de cómo. Vale. Este domina por atrás. Bien. Con una sola balita nomás ya muere, eh. Ojo. Bueno, ahora tengo que buscar el muellecito para entrar acá en un barco, ¿no? Eh, creo que es este. Bien. Acá. Creo que también en el otro sí. Acá nos vamos ya al jefe. Con este parquito. Ya acá nos vamos al jefe. Así que, bueno. Vamos a darle. Y a ver cómo nos va con este jefe. Porque esto es un poco complicado. Bien. Entramos acá. Y acá ya nos metemos. Bueno. En la última sala. Esto del jefe. Vamos a agarrar esto. Y ahí, ahí. Se puede romper. Ahí. Ahí. Y ahí. Eh. No sé qué balas tengo acá. Tengo misiles. Puedo disparar dos. Vale. Uff. Estos son llamas jefecitos. Tengo que buscarle el punto para poder eliminarlo. Creo que... Jodas. En serio que estoy muy manco. Muy, muy manco. Muy, muy manco. Vale. Esto puedo hacer así. Dios mío. Yo... Yo renegando ahí. Estoy costado. Nomás le puede dar. Se me acerco demasiado. Muevete, muevete, muevete. Vale. Lanzas llamas. Uff. Lanzas llamas. Esto va a ser... Vamos a ver un guardado acá. Ah, esto. Como si nada. El lanzas llamas como si nada. Ahí. Bueno, esto es para cambiar de arma. Nada más. De ahí. Y acá es el jefe. Esto sí me acuerdo. Bien, bien, bien. El jefe. Esto tiene un punto para darle. Uff. Tiene que cubrirse acá. Esto me acuerdo. Más o menos. Dios. Esplota ahí. La mierda. No le puedo dar. En serio, ¿qué? Sí, me siento con la adrenalina. Porque estoy jugando. Estoy improvisado. Ni me acuerdo cómo era la mecánica de este juego. Y estoy cagadísimo. Jeje. No le puedo dar nada ahí. Me voy cuando se mueva. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ay, Dios. Bien, 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 bien. Este es más fácil que el otro. Pero ven cómo se ve gigante el enemigo, eh. Ya. Y bien, de esta manera hemos pasado dos niveles. No estoy muy seguro cuántos niveles son. Hombre, ¿cómo pudiste destruir un barco tan grande? Nos quedamos con tu familia. Si quieres ayudarlos, ve al edificio Mati. Vale, muy bien. Hemos ya completado dos niveles. Y este lo vamos a ver en el próximo video, chicos. Sí, porque ya hemos avanzado bastante. Hemos avanzado dos niveles. Y son largos, como pueden ver. Estos dos niveles me ha llevado media hora. Eh... Mucho más del doble de lo que dicen cuatro niveles en contra uno y contra dos. Así que... Ahí pueden ver la dificultad. Y miren, tenemos poca vida, eh. Ojo. Ojo con eso. Tenemos poca vida. No me acuerdo cómo yo lo pasaba este juego con... Estas vidas que tenemos. Jeje. O sea, en realidad no tenemos 12. Tenemos 8 vidas. Pero contándolas a cero. Ya es una vida más. Pero... Esas ya... Si te matan ahí, ya perdiste. Así que tienes que cambiar sí o sí cuando tienes dos vidas. Vamos a ver cómo puedo hacer. En el próximo video voy a tratar de no manquear tanto como ahora. Porque he perdido 5 vidas. Y la verdad que fue bien cagado. Así que vamos a tratar de hacer service stage siempre. Para... Eso. Evitar... Evitar morirnos. Porque estamos perdiendo tu primer video. Y ya perdí como 5 veces. O sea, ya perdí el ligame over. Me salió más de 5 veces creo. Y... Nada. Eso... Bueno. Vamos a intentar evitarlo en el próximo video chicos. Así que nada. Espero les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la comandita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suba en el canal. Y recuerden en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces en mis redes sociales. Tanto a mi Facebook personal. Mi fanpage de Facebook. Mi Twitter. Mi Discord. Mi Steam. Y mi Origin. Si ustedes me quedan en área. Y siguenme como amigos. Si ustedes lo desean. Ahora sí. Yo me despido. Y nos estaremos viendo en el próximo video. En la parte número 2 de Contra Force. Que bueno. No estoy seguro si ya en el próximo video lo vamos a terminar. Pero... Bueno. Si... Quizás me lleve 2... Eh... 2 o 3 videos más. La verdad. No estoy muy seguro cuántos niveles son. Eh... De este juego. Pero... Son varios. Son varios niveles. Así que nada. Esto lo vamos a continuar en el próximo video chicos. Y ahora rápidamente lo voy a grabar. Porque quiero... Quiero avanzar de esto. Así ya me voy librando de... De estas series. Que me quedan pendientes. Así ya puedo continuar ya... De lleno con las que me quedan. ¿No? Bien chicos. Espero les haya gustado. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Parte número 2 de Contra Force. Chao chicos. Un abrazo a todos. Y nos veremos con hasta un momento. Adiós. Chau. 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 Chau.